Y esto es lo que vamos a hacer en San Pedro, para en el tocante de noche en Manáhuac. Primera de Pedro, capítulo 1. No es ni Pedro, ni el tocante de Jesucristo. No es lo que vamos a hacer en el tocante de los tocantes judíos. No es lo que nos hagan en el pueblo. No es lo que vamos a hacer en el pueblo. Quintan el tocani, para más huelican, quita kamatiakan Jesucristo. Huan mas momiakti litig, namo yolistik ne te ikne lilis, wuan ne yolcewilisten, waleutok de Dios. Mastikmoguistilikan totatzin dios, den ne itatzin, den totekotzin Jesucristo. Wuan totatzin dios, ikan ne iwe te ikne lilis. Te chanulka yolitisia, para mas tikpistinemikan se takuostamatilis ten yek masitok, ke se tonal tiyeltotiwe jihuan dios. Wuan te juan tikpistinemi, ne wei takuostamatilis, por intikitakeia kemelao totatzin dios, ki pangisti yoltokin Jesucristo inzalan inanimazme. Ika yanojon te juan tikpiatigwe se wei tetayokolil de herentzia, ne pa el wuyaktsinko. Te namu keman palanis, wuan namu keman tzokwiltias, wuan namu keman istakawis. Wuan ne pa el wuyaktsinko totatzin dios, te che wilitukia ne tetayokolil de herentzia. Wuan nikai wei chikawalis totatzin dios, te che kpistinemi por intekuan ditakuostamatinemi iwan kristo. Wuan ikon tikasikaselitigwe jane, ne makistilis tentotatzin dios, te chichiwilis ya, ke mantikselikant, te chnetakuitapantonome kwa kbogalwikas kristo. Wuan ikka por ne namu takuostamatilis, na mehwan, ne kikweipistinemi paakilis, masike masak namu yorkokostinemi. Wuan indios kimonekiltiake na mehwan, nantayyowistinemiske i kamia ktataman tajyowilis. Wuan ikka por ne namu takuostamatilis iwan kristo. Wuan ikka por ne namu takuostamatilis ke meh yeskia se oro. Wuan ikon ke meh inoro kichichinowa. Wuan ikon na mehwan, nantayyowitiaske i katataman tajyowilis. Wuan, namu takuostamatilis se mi kachikipia ipatiu. Wuan ikon na mehwan, nantayyowitiaske i katataman tajyowitias. Wuan ikon na mehwan, nantayyowitiaske i katataman tajyowitias. Wuan ikon namu yolpakti tajyowitika ne wei yolpakilis ten kwal kuitok dios i kwal tziyo. Wuan ne yolpakilis, amu keman velis se kitame meh melawelis i katataman tajyowitias testekan waleutok. Wuan ikon na mehwan, nantayyowitiaske i katataman tajyowitias ne meh kishtilis de namotarnamikilis. Wuan ne uez kaochtanawitiani de dios, tanos nostinenge i tenko patutatzin dios dene ne meh kishtilis ten dios na mehchmakti lihtias i katataman tajyowitias. Wuan ne tanawitiani ki yeklerowaya ni takwilo lama wan. Wuan de a koni yeski in kristo. Wuan keman mo walwikas. Wuan inyektikatzin espiritu de kristo. Kino almatillistu ya wuan ki nesmaktiaya in tanawitini. Wuan inyektikatzin espiritu ki nesmaktiaya ne tanawitiani ki amu yehwan ni nishpan mo chivati in emilis de kristo. Te makishtihke. Ta nihimu chivako na meh juan na mo ispan. Ika ya noho ne tanawitiani ta nos nostinenge para na meh meh melawiliske. Ten te juan ta meh nos nos toke hashkan. Wuan hashkan ta meh machtistinemi de ne tahtolzin de dios ten kwalkui ne ne makishtilis. Ika inchikawalis de yektikatzin espiritu ten totatzin dios kwalkitanik de el wiyaktsinko. Wuan ihim ta neshtililisme de kenyu kristo ta yuwi hasta no ángeles de dios kineki kasika amatiske. Ika ya nohon na meh chilia kwali shiknemilikan. Tuni nangichigati wuan shikwatamatkan emikan. Wuan shi takwoktamatikan ika nochi namo ta nesnekilis ke dios ika ite iknelilis na mecha shika ashkatilis ne ne makishtilis. Te chne tonal kwakmowalwikas jesu kristo. Ika ya nohon shichipawkaan emikan. Iskonge meh konneme ten kitakamatinemi nindatuan. Wuan amo shinen dinemikan ika ne ta nesnekilis dendatako. Te ne atstopa na meh huan nanguar kwitoia kuakayamon nangishmatia dotatzin dios. Tan iknekike na meh huan shinen dinemikan ika ne yolchipawaliz te chnotchin namo ne milispan. Wuan iskon shik chipawkaan emikan porintotatzin dios ten nameshnotzakia yehuatzi ne yolchipawaktsin. Wuan intotatzin dios te chilwistok te chitakwilo lamatzin iskuin. Si yolchipawke na meh huan porine huatzin noni yolchipawaktsin. Wuan na meh huan nangitene hua dios ke meh namotatzin. Wuan shik matikan ketotatzin dios kinishkomakas kadase tagat ikonke meh yehuat tachewistinemi. Wuan dios amo kinishchikota sohta indaltik pakwani. Wuan na meh huan moneki shikmokatoktili chyakan dios te ch nijinto nalme. Wuan na meh milis yaken na meh huan na yatoke para el huyaktsingo. Wuan nangitene hua ke totatzin dios. Wuan na meh kishtia te chne na meh milispan ten nengatiti walaya san. El imágenes del poder de Ríos, no nos ha creado con el Perdón, para que no, es un animal que nos ha creado pero nos ha creado algún tipo de oro. El Señor nos ha creado y nos ha creado como un Pino de Cristo, y nos ha creado que Dios nos ha creado en la vida de los Hohy. Para que no existan los cristianos, no existen los cristianos de Dios, sino que están en el mundo. Dios dijo que Cristo le dijo que no existan los cristianos, pero no existen los cristianos. Y si el cristianos de Dios le dijo que no existen los cristianos. Y no existen los cristianos. Y no existen los cristianos. En este video, Dios nos realiza el conditioningo en el de los dios. En este video, Dios nos importante. En este video, Dios nos un poquito más grande y desampociones. En este video, Dios nos involvee a hablar ese camino en el de losème dariertos videos. Espíritu, porín Nangita agama tinemi Intahtolzin de Dios Tengualqui ne nemakishtilis Ika yanohon na mehwan Nangita sota tinemi Intokniwan tan el tokani Wanamu ika takahayawalisa Wangachiok nikneki Shimo sepanda sota tyakan Sewanokse ika yolchipawalis Wanika nochi Namotanesnekilis Wan Dios amu na mechanguika Yoliti ya ika nchikawalis Tentaka, tenmo mikillasa Tan dios na mechanguika yoliti ya Ika newe lilis tenamu keman tamis Wanewa lilis yekua intahtolzin de Dios Tenamu keman istagawis Ta yortinemis sena chupa Wan intahtolzin de Dios te chilla izkuin Nochi intahtikpagwani Ke mehyesukea siftitzinzan Wan nochi ikualzillo Lendagat tamati ke mehyesukea Isochillo de neshiwit Pero neshiwit wakis wan ishochillo wetziz Wan no ikon mochiwaz Ke ne tagat wan eikualzillo Tastamissan Pero shikmatikan Ke intahtolzin de totekozin Yehwane amu keman iztakawis Ta yetinemis sena chupa Wanet ahtolzin de totekozin yehwane totanestililis Tenkual kuin eene magistilis Tenashka nika tam esnoznotza Primera de Pedro Capítulo 2 Ika yanojou na mechilla Shikauhtyakanya Nochi tataman Che walisme tempizotik Wanamo shimukakaya Uhtinemikan Wanamo shimukakaya Wanamo shimukakaya Uhtinemikan Wanamo shimune shikolistinemikan Wanamo shi tahtoler uhtinemikan Keme sepili ten yehki yolik Porine pilisa yo chichi Parawelis moscatis Wanamo shikon ame juan moneki Shikiklerohtinemikan Intahtolzin de dios Ten kines neguilla Ne yehktik takwalis Ten na mechmaktilya In yehktikatzin espiritu Para iskona me juan Na moscatis tiaske wan Nangasikaselitiwe Nene magistilis Wan shikon ame ki Nangis tiaske Porine melau Nangis yolmatokke Wan nangis yolmachilikke Ja ketote kotin yehgotzin Te yoliknelia Y kyanojona me chilla Simoto kika in awaksin Tote kotin Ten yehltikaze na jipa Wan yehwatzin monez newiltia Kemesetet Ten te pale huiya Pero net et in Taltikpagwani Ki mazpeuske Ja Pero shikmatikan Ke net et Totaxin deos Kijitakia Pin yehwatzin Ki poak que se me quipia y patiú. Número, no hay ninguna neguidad que me teme este yoltoque. Y que ya no son, si no te acercan a Dios, que más llego a ti, la mezcla de Cristo, y con que me interpandecitini, quizás salvoas ne teme. Número, Número, me motiva a ti, que me llego 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 al espíritu. Número, Número, que me llego a ti, que me llego de tu mente. Número, Mi ángel a Dios, nos lo llamas a Dios. Me llego a ti, que me llego a ti, me llego a ti. Número, mi ángel a ti, que me llego a ti, que me llego a ti, que naño a ti, que me llego a ti. Y que ya no, me llego a ti. Número, Te rojo, que me llego a la iglesia de la iglesia. En el pueblo, En el pueblo Sion, en Jehuatl, tiene quien esnebilea se deten de panchicabaloni. En este Dios que hijita aquí, que se me quipia y patio. En este momento, en este momento, en Jehuatl, en este momento, en este momento, en este momento, en este momento, en este caso, si imageamos construcciones aquí. En nuestro momento, en ese momento, en primer momento, en este momento, donde no queremos que tenga Aquí nos surpassa las damnitas del Espíritu. En este momento, en ese momento, en toda healthy trastropecación en este momento, se cierra el Erojito. y las dan desaparecen tal que se�an las propias vivas en Cristo Dios. Historianois las que nos soltan los hijos que ellos han nacido en los Bavakers, que ustedes han nacido en susahren Shayl días. Esta vez esto cree que ellos han nacido en sus imágenes. por inamo kitakamattinemi intastotzin de Dios Juan Dios iba a quitarles ya mas motepotamican por inamo kitakamattinemi cristo Juan yehuan ojon que seas que te chintazacuiltilis Pero na mehuan Dios na mechishitakia shipautinemican iguanzin Kemenan impueblos kawan de Dios O a yehuan sin quitarles ya que na mehuan yantio pishkame ten dan kitekitilistinemi ser rey Juan no na mehuan na mpueblos kawani na yolchipauke ten Dios kichiwa kia kinaniyashkau anja Juan hikondios na mechichiwa para hikonduelis nagite nechitilistinemiske inuelilisme de totatzin Dios Por inyehuatzi na mechnotzakia shi walkisakanya ne kamba tayewayanistik Juan shikalagikan kamba wei ta kwalzingan kamba kwalzin ta naltondok Juan na mehuan nea chitopaya amokana na mpuehtinemia de se pueblo Por inyehuatzi na mochiwakogia na ni pueblos kawan de Dios Juan ea chitopaya amokan na mecholiknelyaya Por inyehuatzi na mecholiknelyaya Por inyehuatzi na mecholiknelyaya Notasurikniguan na mehuan Na mehuan na na naltekoskayome Ten nagaljetinemi sekan den namo pueblo Juan na mecholiknelyaya Ke amu shimote kawalikan Kemah na mech yekana namo tanes nechilis Ten kui katastakol Por inyehuatzi na mecholiknelyaya Tentastakol Notasuriknelyaya 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 Kwa maskiyehuatzi na mechistowa Kenamehuan Nantachihuanime ten namo kwali Pero kwa kistoskaya Namo kwali tachihualizuan Y kwa konyehuan Kwe imatiskes Diyos Technetonal kwa kmogalwikas Kristo Jesus Kwangemen nantakohtamati Iwa antotekotzin Ika yano hon shimote kawalikan Manamechekanaka nochitaman Taltekpaktekigwani Maski se rey Oso maski se kachuhuei Kwan shikintakamatiakan Tekigwani Por inyehuus Iskon gitalis Yano hon tekigwani Para yehuan Kitatzakwiltiske Nekesten Tachihustinemi Ika ten namo kwali Pero no ne Tekigwani Kikwaltakaitaske Nekesten Tachihustinemi Ika ten kwali Wado ta sin dios Kimonekiltia Mastikchihustiakan Iskuin Mastikchihustinemikan Ika ten kwali Wanihkon Tikindelta matiliske Ne taka Ika ten Yolmimikilomesa Ten namu kimatistoni Kistostoke Wana mehwan Amu na mehsitikostokok Satanas Ika nichikawalis Ika yanohon Shik tekitilis Dinemikaan Diyos Wanamu shikimilostiakan Namu tastakoluan Ika ne namu tako Kostamatilis Tenangkipia Iwan Diyos Ta shikipa Nenemikaan Kemen Nenitekitikawan De dios Woneki shikimu Wiskapu waka Nochintagayot Wan shikintasostaka Nochintokniwan Taneltokani Wan shikmukatoktilikan Dutatsindios Wan shikmu wiskapu wakan Nochintokniwan Nochintokniwan Nameswan Nenitekitwalme Shikmote kawilikan Maha na mehsitikanakan Ne namo patrones Ika miakmo wisiot Wan amosayyo Shikintakamatika Ne kes patrones Tenkachi Yorkwaltaka Wan na mehsmo wiskapia Tamoneki no shikintakamatika Ne patrones Ten namech Ta yuwiltia Teh namo tekiu Wan takan Zetan el tokake Kiyo wia in ta yuwilis Porintakoktamati Iwan dios Maske amu kinamiki Kima se kiyo wis Ikwakon dios Kiyo lpagiltia Wan takan Na mehwan Ndachyutinemi Ika tenamu kwali Ikwakon Kinamiki ma Namech tatzakwiltikan Pero amoshikyo Nemilikan Ke weitekit Nangichyukeya Ispantzinko dios Komo nangichyowia Ne tatzakwiltilis Ika nehmach neten Nameshnamiki Kiyo lpagiltia Ika tenkwiltia Ika tenkwali Wan no takan Nangichyowistiu Ne tatzakwiltia Ika nehmach Ikwakon Ikspanzinko dios Ikshneisitiv Kekwali tekit Nangichywistoke Wan no takzindios Sanani Jalsamik Ika tenkwiltia Parasikiyo wistia Ika tenkwiltia Ikihwikua Neskwiltia Tewak Dekeni Ika tenkwiltia Ikihwistiazke Ika tenkwiltia Ika tenkwiltia Ikihwikua Ika tenkwiltia Ika tenkwiltia Ika tenkwiltia y que está que es que lo les cuando aquí está yo el día ya cristo y cua coñe guatzin amo que ni les que satepa no mamá cuepas está cristo sayo y martílis dios de tallo willis por en que matique total sin dios de iscomaca sayo jika y archipaguales juan cristo que estaba aquí a toda esta colwa cua tipo con bilos que este ching cruz para iscomas mici totales nequiles de esta colwa para te juan más dior tinemican y cayo chipaguales juan kiko coques cristo para que na mes juan si pastica ande nam go coliswa wana mes juan ea chtopana nende nemias keme jeskia nani chkame ten ismo yao tinemia perashkan nangasike hiyakristo juan nantakoktamati higwane tapishkes cristo ten na mechek pishtinemi juan na mechekandinemitech namotarnamikilis primera de pedro capítulo 3 wana mes juan ande si wawan shumote kawulikan ma na mechekanaka namo yo kichwan por intakantsekin namo yo kichwan amo kitakamati indastolzin de dios wana mes juan ande si wawan nangitarnel toktiske namo yo kichwan ika namo chipaokan emilis wana monekishikinonostoka wangwak namo yo kichwan ten amotarnel tokani kitaseke namemwa nanchipaokanemi wana nantakamati nemi yc coa kone jehwan kine tokozke intastolzin de dios wana mes juan yk wwan amo shumotachikawilikan fans ne amotarnel toktiske namo jayoke wawak nanchipa konga ika nne kawulikang takane kawulikang tacheke namo na kwalek tok terseitake ensan que se acreditaron y también se acreditaron en la mesa. Los dijeron a los días que no se aplicaron el mismo nombre, está en la mesa, difundidos y resumiendo del mismo lenguaje. Los dijeron a los dijeron a los presos, El Señor dice, Dios que puede hacer el Espíritu del Espíritu. Gracias por ver el video. Si como wiskapiakan Namo siwawan Porin yehwan kachi amu kipiachikawalis Wanamehwan Nande yokichwan Wanande siwawan Si como wiskapiakan Sewanokse Porin nochi namehwan Nangiselike ya Ne teignelilis de Dios Kwaak namechise pasendili Dios Kemeznamikwani Wan kumikon nangichutine miske Ikwakon Hamotei namechitazakwilya Kwaak namehwan Kwaak namechitazakwilya Iwan do tazindios Ikapornete namo Nangipia Wanashkan iknegi Kenochi namehwan Shikpiakan Setanemilisan Wan shimoyolta Listiakan Sewanokse Wan shimoyolse Pandasota Tatiakan Wanoshimoyolikne Listiakan Wan Shiyolye mangan Ndinemikan Wan kumon nameh Chiwilya Tensate namo Kwali Ikwakon namehwan Amu no iskon Shikini shilikan Wan kumon nameh Kekkeloa Ikwakon namehwan Amu no iskin Kekkeloakan Takachok Shiktahtanilikan Diyos Kemah Yehuatzin Makitio Chihwa Nekesten Nameh Kekkeloa 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 Nyehwan Creative Kekkeloa 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 Ellen dijo la tengo perdida vida estaundredia para que laностиis de Bisesia. El hecho de la familia que ha sidoludada durante los años y deoiturable la vida la Pero aqui, tenemos otras personas. Muchas personas, la simpatía. Porque siempre, nosotros a ellos. E acabamos en la vida de todos los años. y con Dios nos resulta en nuestras escasas. Para nosotros, nosotros nos damos en cuenta que nos sentimos a la vida de nosotros. Nosotros nos vamos a poder mirar que nos llaman y nos ayetamos en nuestros hijos. Nosotros nos vamos a poder mirar que nos damos en cuenta que nos nos damos en cuenta que es el Señor. Nos vamos a poder ver nosotros. Nosotros nos vamos a poder no dar nuestra palabra porque nos vamos a poder dar las escasezas. esta niña de queye nandakokhtamati iwan cristo pero chiknagilika nika yol yemananlis wa nikamo wisiot. Juan chichipaoskaanemikan iskongemeh dios timonekiltia para majamo Mr. Willis ikatastako de namotamachilis. Wanekez tenamo tan estokani yehwan nojonkes na mechivistowa kenamehwan nandachihwanime ikan tenamo kwali korin nandakokhtamati iwan cristo pero kwa kyehwan na mechitiliske ya namo chupaoskaanemilis iwan cristo y kwa kongyehwan mupi nao katalizkesan nika porne ni inda istoles. Kachikwali shikiyo huistiakan tajyowilis komo nandachihustinemikaten kwali porin kon itaneznekilis kwa kongyehwan nandakihustinemikaten kwali porin kristo mumikilis toishpatka kwa sepasan kisenishtawak totatakolwaan. Juan kristo yol chipaoskaan zin pero yehwan teishpatkayoti teishin mikilis te juan tenamo tior kwalime. Juan yehwan iskong kichivak paratastokitiv te juan kamatotasin dios. Juan kristo melao kimikiki inakayo pero dios sepa kiyoliti hitarnamikilis. Juan hitarnamikilis de kristo ya kino nonsato neanimahme kama tzaktoya ke mespresos. Juan neanimahme jipaamo kasi katakamatke intatoltin de dios. Tehne achuto patonarme kwa knoen nemiko. I kwa konto tatin dios kiyolikachistya ke noe makichichigwa newe yi barco ten kilia jarka. Juan melao technohon tonal mehamo miyake makiske. Ta sayo chikwe itaka makiske. Kwa kne te tzakawaiyat kikahakwe ni mbarco. Juan kwa ktechawe y kwa koon tikelnamikilis de tonal de kenin makiske nohon chikweyin. Juan kwa ktechawe y kwa koon isknesya ke tiolchipaoske ya wan. Techmakishtya puritejo antitakwoktamati ya ke kristo pankisa kiortok inzalan inanimahme. Juan ikaneta awilis amo techtakayo chichipawa. Ta ikaneta awilis timonemiliske leto tahtakon wan para ke dios techtapopo luis. Juan kristo kwa kpankisa kiortok inzalan inanimahme. Y kwa koon iskwa tzindyaki el wiyaktsinko wan motalito y yekmakopaka y tahtzindyos kambane y chikakawe lilispan. Juan nochi inangeles wan intekiwani wan tayekanani de nendineme hekaisko. Nochi yekwa moneki kitagamatiske kristo. Primera de pedro, capítulo 4. Juan ke me kristo kishyowiko tahtyowilis kuaknikan dal tikpak nendineme hekaisko na mekwa moneki nan tahtyowistiaske iko ke me dios na mechkawe lilisya. Juan ee tokniu tenkis yowistiu tahtyowilisme yekwa noho mela moseko kaustiu de tahtakolopan. Juan ke me in tokniu tan el toke moseko kaustivya techi tahtakolopan. Ika ya nohon yekwa montekitilistinemi isko ke me dios kimonekiltiak. Juan amon entinemiok tech nochi inemilisman deitanes nekiles de tahtakon. Ke me kuikatinemi intaltikpakwani. Juan amon shikchivtinemikano isko ke me nangishivtiwa alaske kuak nanendinemiah techin tahtakolopan. Ke me nekis tenamu kishmatis dios. Juan dech nohon tonalme nangishivtiinemiah iskoin. Nanawel nendinemiah. Juan nangishivtiinemiah isko ke me namotanes nekiles tenkwika tahtakol. Juan nandata kuah tigwa alayah ika elwisio. Juan namo segundi stigwa alayah. Juan nangimu wistili stigwa alayah miak tata mandata dios me estendio. Juan nangishivtiinemijos. Y pa nmech takawaltiskaya. Juan nheke tenamo ta nettoka. Iwaan kristo. Juan novon kes namech moska itta. Kuaak nameh juan namo nangishivtiinemiah iskoin mes yeh juan cuelita. Por in yeh juan montatakol makatinemi. Iskoin meskada ta nesnekilis de tahtakol. Pinyortilana. Juan nangishivtiinakeh kei loa. Por in nameh juan namo inoa nandendinemiah iskoin. Pero no se trata de que no se lea nada más y no se lea nada más. Pero no se lea nada más y no se lea nada más. Por ejemplo, no se lea nada más por el que los otros que tienen que hacer. Por lo tanto, no se lea nada más. que nos han ido a la historia por los otros, por todos nuestros profetas, que nos han ido a la historia y que nos han ido a la historia. Los que nos han ido a la historia por los otros, son que nosotros sentimos el paisaje, y nos han ido a hablar, y que nos han ido a la historia. Los fráganos y nos están viendo sobre mí, que a la historia y nos distorsionan los pasos. Miren si tienen que tener un trabajo en todos los lados. Miren, nos dañamos que vivan, y nos dañamos, y nos dañamos, y nos dañamos. Miren, en las noches, nos dañamos y nos dañamos, y nos damos. Pero si nos dañamos y nos dañamos y nos dañamos, y nos dañamos. los que nos vamos a hacer en el caso de la ciudad, nos vamos a hacer un poco más grande. Y aunque cada año nos vamos a ir a tocar, nos vamos a dejar de tocar y dejar de tocar con el que nos vamos a hacer, pero ya nos vamos a dejar y a la noche nos vamos a hacer para poder ir a tocar y a la noche que está en tu ley para que el Señor haya esperado a Dios. Cuando nosotros estamos en la iglesia de Dios y que nos acompañamos a Dios que nos dañan. Cuando nosotros estamos en la iglesia, luego nos acompañamos a Dios que nos acompañamos a Dios. Si yo no me guste, yo no soy aquí. Para nosotros, nosotros nos acompañamos a Dios y que nos acompañamos a Dios, el Espíritu de vida para sentslenamente a su vista por el significado de que se pueda vivir en Cristo. Esta vez, esta llamada Señor que se pueda ver con Cristo, con todos los otros que нормan de la verdad y las pasan a ver la realidad de C decided a que nos practicen. La beliefza, iba a estar sin error para la vida en los록es y que no nos相ere con Celosquitos y είναι desde Incidental para poder servirle envolvente. y tocarse de Cristo. Como chicas, nosotros no nos practicamos por inyectarse en el Espíritu de Dios y tenemos que estar listos. Entonces, tenemos que estar listos de Cristo. Nosotros no tenemos que estar listos y nos vemos que tenemos que estar listos pero nosotros no tenemos que estar listos de Cristo. Nosotros somos chicas y tenemos que estar listos de los catalanes que tenemos que estar listos y 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 tenemos que estar listos de Cristo. Si no vi, nos vio a buscarlo para terminar. Pero todos los años van a ayudar a que nos quedamos con nosotros. Pues que hoy van a ir sin liderazgo. Soy muy mejor. Ya soy quien, pero es que tienes personas que nos ayudan. Y por lo menos das personas y las personas que nos ayudan a creer. Y por lo tanto, nos ayudan a mejorar la vida de Dios. 1 Pedro, capítulo 5 2 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 Pedro, capítulo 5